Tita Marvez, la viuda y heredera universal de Mario Arturo Moreno Ivanova, hijo de Cantinflas, vuelve a causar polémica al afirmar que pronto sacará los restos del que fuera su suegro para mudarlos de Panteón ya que asegura que el Panteón donde se encuentra la cripta familiar de los Moreno, se está cayendo a pedazos. De acuerdo con TV Notas, cabe recordar que en diciembre de 2017, Aurora, Tita, Marvez, la viuda del hijo de Cantinflas, fue ratificada como legítima heredera universal de Mario Arturo, quien murió en mayo de 2017, la polémica declaración y agregó que todo quiere hacerlo legal. Cuando se mueva los restos llevaré a un notario para que dé fe de lo que haré, quiero que todo se haga en orden para cuando sean depositados en un nicho que compré para la familia, Marvez indicó que esto se llevará a cabo la primera quincena de agosto, y aclaró que los primeros restos que trasladará al nuevo nicho serán los de Mario Moreno, Cantinflas, y su difunto marido Mario Arturo Moreno Ivanova, pues los de Doña Valentina Ivanova, llevarán más tiempo ya que ella no está cremada, por lo que se tiene que hacer un trámite más complejo y burocrático. Cuando fue cuestionada si los nietos de Cantinflas, fueron consultados sobre la decisión que tomó, Tita fue tajante al decir que nadie se para hoy por hoy en la cripta.nl.